Y se agudizan mis pasos, a veces te pienso oscuro Y a veces claro y creo, no, no, no En lo que tengo y nada más ¿Cómo estarás de sordo si no escuchás? Y aprenderé a hacer aire Me volveré impenetrable Y en el frenesí de mis artes nunca encontraré la lógica A la densidad de tu boca Y nunca encontraré la lógica A la densidad de tu boca A la densidad de tu boca A la densidad de tu boca